Y quiero ponerles aquí lo que habló Kevin O'Leary, que es un magnate, un recontrabillonario americano que se ha dedicado a los bienes raíces toda la vida, como muchos de los millonarios en Estados Unidos que se han hecho millonarios con los bienes raíces, con la compra y venta de propiedades, con la renta de propiedades, conocen el mercado de la propiedad perfectamente. Y ha hecho unas declaraciones en la televisión con respecto al anuncio de Kamala Harris de construir millones de viviendas. Miren aquí lo que dijo O'Leary. No, no va a funcionar. Dice, es imposible pensar que una corporación va a poner los precios pensando en gauging y que eso, ¿qué significa? Déjame ver una cosa. Es gauging. Significa, Dios mío, gauging en inglés ni lo entiendo. Déjame ver en español. Ranurado, ranurado. Es que eso es otra cosa que hacen los comunistas, señores. Eso es otra cosa que hacen los comunistas. Los comunistas te hablan con unas palabras rebuscadas muchas veces para que tú ni entiendas lo que dicen. Entonces estés de acuerdo porque no quieres ser, te da pena decir que no entiendes, ¿viste? Eso hace que yo odio cuando los comunistas hacen eso. Odio cuando alguien para hacerte sentir inferior y ellos sentirse superiores o parecer superiores. Utilizan una palabra como, I don't know, a la raca. Es para eso. Es para confundir. Miren aquí. That's why it's being ridiculed. But I cut her a wide birth. She's not answering reporter questions and she's got great momentum. So throw anything at the wall you want. Free money for everybody. That's what every politician does. But it has no merit in reality. Dice ella en este momento es raro porque no ha dado ninguna entrevista y ella está como en su mejor momento debería estar dando entrevistas, dice él. Y los políticos, bueno, siempre hacen eso. Van a regalar dinero y prometen dinero y no sé qué. Eso hasta cierto punto yo lo puedo entender. Y ella le va a preguntar ahí directamente por estas medidas que ha anunciado ella para bajar el precio del alquiler. Escuchen las propuestas. Déjame quitar un segundo, Dani, para que ustedes me vean. Miren las propuestas. 25 mil dólares extras para down payment para los primeros compradores. Esto es extra a todos los programas que ya existen, que el gobierno te da, te ayuda por ser primer comprador. Y muchas veces en tu condado hay ayudas especiales, específicas. Tres millones de nuevas casas construidas. ¿De dónde tú vas a construir tres millones? Mi hermana, si usted no es constructora. 40 billones de dólares para para darle a la construcción de casas innovativas. Son las casas inteligentes. Esos 40 billones de dólares son de nosotros. Ella está regalando nuestro dinero. Quiere decir que nuestro dinero, todos nuestros tax se van para arriba. 10 mil dólares de tax credit para los que comiencen casas, los que construyen casas. Esa está mejorcita y bajar los para bajar los precios de la renta. Es como desanimar a los inversores de comprar casas al por mayor. O sea, no comprar complejos de 20 casas, 30 casas. Ellos van a desanimar. ¿Y cómo tú desanimas a un a un constructor de que haga a un inversor? Pues los taxes. Le metes taxes durísimo. Si hace una cosa y entonces evitas que se haga. No este es el gran plan que tiene Kamala, que CNN. Wow. Lo anunció. Verdad? Y le van a preguntar a este hombre, que es un monstruo entre los monstruos. ¿Qué le parece eso? Mira aquí. To build three million new homes using tax incentives again. Let me just look at the policy, not criticizing her. Dice que le parece eso de que ella va a construir tres millones de casas porque va a dar taxes, incentivos para taxes a los constructores. Y él le dice OK, de nuevo, déjame hablar solamente de la política y de su propuesta y no voy a hablar de ella. Como diciendo voy a destruir su propuesta, pero por favor no me lo tomen a mal. Mira. Dice hay malas ideas, muy malas ideas y realmente malas, malas, malas ideas. Esa es la categoría de esta idea. Dice si tú le das 25 mil dólares a la gente que va a comprar, perdón, lo que haces es causar una inflación. Déjame echarlo para otro en segundo. Dice en un mercado contraído como el que está ahora, vas a causar inflación. Dice si tú tienes tres personas tratando de comprar una casa y le das 25 mil dólares a cada una, lo que va a pasar es que el precio de la casa va a subir porque no hay inventario. Dice todo el mundo saben en el real estate y eso es a lo que yo me dedico, que no se puede controlar por una orden del Estado. El mercado de las casas es Estado por Estado. Porque caballero, ese es una demanda, la oferta y la demanda, por el amor de Dios. Ella puede hacer nada. Ella puede hacer nada, o sea que está mintiendo miserablemente. Dice no hay manera de que construya tres millones de casas. Donde, en qué estado las va a construir. Dice vaya a California de donde viene Kamala y dice el 50 por ciento, 50 por ciento. De los precios de las casas en California es por las regulaciones, por las regulaciones. Es el costo de las regulaciones del mercado inmobiliario, de todo lo que te cobra el Estado. Dice no tiene nada que ver con el costo de construir la casa, que es a lo que ella le va a dar supuestamente un incentivo. Y lo que pasa es que esto pasa en todos los estados, dice él, porque toda la gente, la mayoría de la gente tiene un mortgage por dos años más, dos años y medio más, al 3.78 por ciento, como de media. Y por tanto no van a vender su casa si tienes ese mortgage para comprar otra, un 7, un 8 por ciento, a no ser que tengas un crédito fantástico, mucho dinero para dar de un payment. En fin, entonces dice la gente no va a vender, no está vendiendo y por tanto no vas a tener inventario, no puedes construir casa. En fin, es una mentira, es un globo, es populismo barato, porque el populismo es cuando tú prometes algo que no puedes cumplir. Cuando tú prometes cosas que la gente quiere, eso no es populismo, eso es escuchar a la gente. Eso es ser un político que va de la mano con el pueblo, como lo hace Alessandro Taola, mi amor.